El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. Hola amigos, bienvenidos a este programa de Ganaderos en su Hábitat. No sé, quien conoce un poco Cantabria seguro, seguro que está ya ubicado, donde nos encontramos en este momento, y por si no lo saben, pues nada, muy cerca, muy cerca del Alto de la Braguía, lo que tienen a nuestra espalda, el bonito pueblo de Selaya y más de fondo Villacarriado. Y junto a nosotros, seguro que también lo conocen, hace poco realizábamos un reportaje con las vacas de raza francesa, Saler. Pues creo que quedó encantado todo el mundo, tanto de las vacas, como las tenía esta persona, como de las explicaciones que nos dio él. Esto era en Pámanes, y él se encuentra ahora junto a nosotros, ¿eh? José Manuel, buenos días. Buenos días, Tomás. Eran final de invierno, principios de primavera, cuando realizábamos ese reportaje, y seguro, seguro que mucha gente de la zona alta de Cantabria le dio un poco de envidia, tanto de las vacas como del pasto que tenían. Y se pudo pensar a lo mejor que ese tipo de vaca, esa raza, que se ve muy poco por Cantabria, que, pues bueno, era vaca de pasto bajo, de mucho pasto. Sí, de la orilla de la mar, de fincas llanas. ¿Se pudieron pensar eso? Pues no es así, aquí queremos que la gente vea que también vive en la montaña, que puede vivir en cuestas muy pendientes, como vamos a ver luego, que se desenvuelven perfectamente, y que es una vaca que funciona en un todoterreno, es decir, en cualquier medio más o menos se defiende. Ya dije el otro día que lo mismo está en las zonas más áridas del sur de España que en las zonas más montañosas. Y con esto queremos demostrar que la vaca es adaptable a cualquier tipo de terreno o de situación. Como digo, en el reportaje que realizamos en Pámanes, no recuerdo bien, pero creo que eran todo vacas adultas y un toro o algo así. En este caso, ¿vamos a poder ver alguna más jovencita? Sí, sí, vamos a ver novillas, que es el caso, y también hay vacas adultas. Las dos partes, y vacas además con mucho peso, las cuales van a ver en qué cuesta están, en qué pendientes, y lo mejor es verlo, que es lo más interesante. Pues mira, Jesús, no vamos a perder mucho tiempo con las entradas, ya lo digo siempre que el programa no dura mucho, vamos a dedicarle a las vacas, al puerto donde se encuentran. Y lo que quiero, y porque sé que lo puedes hacer, es que nos des una lección magistral. Como nos diste, sí, sí, la verdad es que mira, yo me he puesto a hacer este programa y mucha gente me puede decir, Tomás, no tienes ni idea cómo haces esto. Pues sí, tienes razón. La verdad que yo no he sido ganadero, pero un día decidí hacerlo, y me encanta cuando me encuentro un ganadero que me da mucha explicación que al final te quedas con algo. Porque cuando los ganaderos son más parcos en palabras, me cuentan pocas, pues yo poco puedo aprender. Bueno, pues intentaremos transmitir lo poco que sabemos al resto de la gente sobre la raza Saler. Muy bien, pues lo dicho, vámonos hasta Labraguía, no sé si en el puerto José Manuel, o antes de llegar al puerto. Es en el puerto, casi un poquitín antes de llegar al mismo alto, pero bueno, ya verás qué altitud y qué... El sitio es, me parece que interesante de ver, un sitio de los de siempre, es decir, ellas, las cabañas son antiguas, todo es antiguo, y vas a ver que se desenvuelven perfectamente en este medio. Pues muy bien, me cojo cámara y nos vamos para arriba. Bueno, pues ya tenemos ahí a José Manuel, que sale en dirección a Labraguía, y para quien no hubiera visto bien este bonito valle que tenemos a nuestros pies, aquí tenemos una imagen ya más cercana del pueblo de Selaya. Bueno, pues ya tenemos aquí la carretera de Labraguía, que va en dirección a la Vega de Paz, y aquí tenemos ya estos ganaderos que suben hacia la finca en la que se encuentra este ganado. Ahí los tenemos al trasluz. Bueno, pues como ven, ya estamos aquí arriba, cerca del alto del puerto de Labraguía, y ven ustedes, hay novillas, y hay vacas también, y ven cómo están perfectamente adaptadas. Todas estas novillas se han criado aquí, es decir, vienen desde aproximadamente el 1 de abril, más o menos, hasta noviembre. Depende del tiempo, como nos venga el tiempo. Pero las vacas, como pueden ustedes ver, se adaptan perfectamente a las puestas. Miren cómo están. Como ustedes pueden comprobar, las vacas están, miren qué condición, están gordas como pelotas. Es decir, es una vaca que aprovecha lo bueno, lo malo, todo. Pues solamente están con el pasto, ¿no? Solamente con el pasto, aquí no comen otra cosa más que pasto. Y esas novillas se han criado aquí, es decir, desde chicas, como ves alguna que es pequeña, se destetan, se tienen 25 o 30 días en casa con forraje, y cuando ya les ha pasado de la madre, berrar y tal, se las trae aquí. Y mira qué novillas se hacen. Es que ninguna de las novillas que hay ahí, ninguna tiene dos años, ¿eh? Es decir, las hay que tienen un año, y las hay que tienen 16 meses, 17, 15, hay de todo. Y estas son dos vacas que están preñidas para parir. Como verán ustedes, una es mocha, que esa es de origen inglés. Espera, vamos a acercarnos para cogerle la cabeza, ¿te parece? Sí, perfectamente. Es muy cárnica. Oye, la raza mocha me has dicho que es de origen inglés. Sí, la mayoría son inglesas. Bueno, esta vaca es de origen francés, esta raza, ¿no? Sí, pero los ingleses, cuando la han llevado a Inglaterra, en Inglaterra no les gustan las vacas con cuernos. Entonces ellos van trabajando, y consiguen que los animales nazcan ya sin cuernos. Eso tiene un nombre. Sí, no me acuerdo exactamente ahora cómo se dice. Pulso o algo así. Sí, sí. Y ellas nacen sin cuernos. Y los terneros que tienen son muy cárnicos. El año pasado le quitamos un ternero que era brutal. Más que los de las de cuernos. Vamos a ver. Son más de formas. Sí. Que la gente se cree que las formas pesan. No. Lo que pesa es que una vaca sea larga, que sea grande y que sea ancha. Y que sea baja de patas. Eso pesa también. No hace falta que tenga culera, como dije el otro día. Oye, y la que no tiene cuernos es, como estás diciendo, que es baja de pata. Sí, es baja de pata también. Vamos a ver si la podemos... Ya verás. Ya verás. José, por favor, échala un poco, da la vuelta un poco para arriba. Bueno, pues aquí tenemos que hoy se ha traído ayudantes. Sí. Mira, aquí viene el principal. ¿El más joven? El más joven. Luego hablamos con él, a ver si le gusta la ganadería o no le gusta. Sí, a este sí. Sí, a este sí le gusta. Vamos a ver. Este es el futuro. Háblame un poco de la carne y de la que no tiene cuernos. A ver, ahora que no la estoy buscando. Mira, ¿la ves? Sí. Son vacas muy cárnicas. ¿Y más corta de patas? Más corta de patas. Sí, las formas... Es como una versión más moderna de la vaca saler, ¿me entiendes? Sí. Muy lechera, muy criadora. Fíjate cómo está la vaca. Está haciendo. Es decir, aquí no hay absolutamente nada de pienso, ni de tal, ni de forrajes. Mira cómo está la vaca. La vaca está para parir, pero la vaca aquí está todo el año. Cuando pare, también lo vamos a decir, la bajamos. ¿La comparamos con la que tiene cuernos, que es la auténtica raza francesa? Sí, pero son iguales. Está como un oso. Oye, pero una pregunta. ¿Qué opinan los franceses de que una raza suya, como es la saler, la lleven a Inglaterra y la vayan transformando? La que nace sin cuernos, más corta de patas... Bueno, tienen bastantes discusiones entre ellos. Siempre tal. Pero también voy a decir una cosa. Por ejemplo, que Escocia e Irlanda, que es donde más vacas salen hay. Sí. Todos los toros que llevan son franceses. Sí. Luego ellos allí hacen su trabajo, pero los machos, compran muchos machos en Francia. La vaca es, ya te digo... Vaya por pato que tiene. Sí, es... Y la otra es igual. Da la vuelta. Alejandro, por favor. Ya bueno, pero la pregunta que yo te hacía es esto, que una raza que es tuya, pues no te debe de gustar mucho que te la anden manipulando, ¿no? Bueno, pero ocurren muchas razas. En otras razas también te ocurre la limosina que tienen en Inglaterra no es igual que la limosina que hay en Francia. También la han modificado. Y en Irlanda también las modifican. Mira qué vaca, cómo está. Ya está haciendo ubre. Y nosotros cuando la vaca ya se... Apare aquí, sin ningún problema. Y cuando ya tiene 8 o 10 días el ternero que está un poco plomado, o 15, la bajamos. Es una vaca extraordinaria. Es una vaca... ¿Qué edad tiene esta vaca? Esa vaca tiene 5 o 6 años, tendrá por ahí. 5, me parece. ¿Las pones a parir a los 3 años, la primera vez? No, no. A los 2 años las toreamos y ahí viene. Sí. Sin hacer los 3 ya las tienes pariendo. Sí, sí, ya las tenemos pariendo. Pero... ¿Tienen el color muy oscuro? Esta rama sí. Las hay más claras y más oscuras. Y esta rama, porque las Saler, como expliqué el otro día, tienen diferentes líneas. Hay Calvet, hay Grusé, hay varias líneas. Y entonces, algunas líneas son más oscuras, no por eso son mejores, sino que son animales totalmente diferentes. Cuéntame, que seguro, seguro que me lo contaste en el último reportaje que hice contigo, pero cuéntame si hay alguna sociedad de ganaderos aquí en Cantabria. Sí, sí, tenemos las... ¿Cuántos sois? ¿Cuántos ganados hay? Aunque lo repitamos, es que yo no recuerdo si te lo pregunto. Habrá ya cerca de... Andamos sobre las mil y pico vacas. Somos una media de 15 o 16 y bueno, estamos bastante juntos. La gente se está dando cuenta de que nos tenemos que unir cada vez más y la gente está tirando y es que se está poniendo más gente con Saler, ¿sabes? Y eso es importante. Estar juntos y unidos es muy importante para nosotros, muy importante para nosotros. Y voy a contar una cosa más. Tengo que darle mucho agradecimiento a Carnicería Seño de aquí, de aquí, de Villacarriedo, que las vio, me preguntó, que tiene carnicería en Villacarriedo y en la Vega de Paz. A matar el otro día la vaca que tú filmaste, ha pesado 560 kilos en canal. Es un dato que me gusta que le estés dando. 560 kilos en la canal y la vaca se puede ver, está allí, es impresionante, que bueno, el hombre ha hecho una foto de la vaca y la ha puesto en la carnicería y estamos muy agradecidos porque se da cuenta. Yo le digo a la restauración, al resto de los carniceros, por favor, prueben una vez Saler. Si no les gusta, pues no les gusta, pero pruébenla. Y el que prueba Saler, repite, repite. Ya le digo. Este hombre está ayudándonos mucho, mucho. Ya es de agradecer. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Y mata terneros, que también ha matado un ternero que ha pesado con 12 meses y solamente con 4 meses en el cebadero, solo ha estado 4 meses, 304 kilos. Pero no ha comido lo mismo que un ternero que le tienes 9 o 10 meses en el cebadero. Y eso es vital porque al final la que manda es la cartera y es la que nos ayuda a vivir o no vivir, a marcharnos o a quedarnos. Y es vital. La vaca Saler, la vaca Saler, dale una vueltina a las vacas un poco para acá de cara, Alejandro, ¿sabes? Defíneme, José Manuel, la carne de esta raza. Y vamos, mira, yo te voy a hacer una pregunta. De los reportajes que llevo haciendo, pues como que hay un par de razas por aquí, por Cantabria, que me las ponen como las reinas de la carne por su infiltración como es la Angus y la Flegui. Vamos a ver. Angus... Compárame esta carne con una de esas dos razas. A ver, yo no soy... Ya lo dije el otro día, yo no soy superior a nadie ni mejor que nadie ni nada... Cada raza tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ya lo dije. Pero esta carne no tiene absolutamente que envidiar... A ninguna. A ninguna. Es una... Una tal. Yo conozco gente que habla muy mal de la carne de las blondas y no es justo porque la blonda si está bien cebada, super cebada, es una buena carne. La limosina si está bien cebada, muy bien cebada, también es una buena carne. Pero el sabor, el sabor, vuelvo, el sabor de la Saler es especial. Es especial. Es una vaca totalmente especial en sabor. Pues estás haciendo muy bien en animar a la gente que la pruebe. Que la pruebe y que luego ya... No, no, no. Toda la gente que ha probado la carne de Saler y tal, está... Dice, ¡jo, aquí esto! Los terneros tienen sabor. Ternero no solamente tiene que ser tierno, sino tiene que saber a algo. Yo cuando veo matar ternerucas de estas muy pequeñas y tal, con todo el respeto al mundo, eso no es comer carne, eso es comer una cosa tierna, no es otra cosa. Y las vacas ya ves la nobleza que tienen. Mira, esta otra es línea de la Fon... ¿La de Avante? Sí. No, esa es línea Brusé, esa chica de un toro que tuve, impresionante, que se llamaba Imperial, que tuvo un accidente y se cayó para atrás, pero era un barco de toro, era un transatlántico, era terrible. Y tengo esa novilla, tengo más de ellas en otra finca, ¿eh? Esa otra es Brusé también, esa es de Foro Negré, esa novilla, y esas novillas echalas para acá, Alejandro, échalas para acá esto. Aquí volvemos a tomar una imagen de esta que nació sin cuernos ya. Esta becerra tiene aproximadamente nueve meses y medio, lleva aquí veinte días o una cosa así, y ya la ves cómo se adapta. No se ha adelgazado, nada. La ternera no lo ha sufrido nada. Es un ganado muy pacedor, muy resistente, muy contra las inclemencias del tiempo, no les hacen absolutamente nada, ni el frío. Es muy curioso, ves, llover, y aquí entran bandadas de agua, si ves a todas las demás vacas detrás de la pared, o escondidas detrás de un bardal. Estas están igual echadas en el medio del prado. Y esa ternera la ves así y no ha comido prácticamente bien. Y eso, para mí, es importantísimo, porque al precio que está y como está, las vacas, además, las novillas tienen que comer forraje con proteína para crecer. Tienen que hacerse caja. Las vacas tienen que hacer caja, porque si no, se quedan como una bola redonda. Es como a un niño pequeño que le dábamos, que comíamos como yo, mucha maicena, ¿sabes? Y entonces te pones gordito, pero no creces. Hace falta proteína, proteína para que crecen las novillas. Y ya las ves como están, de tranquilas, de bien. Esta novilla es de origen Gilles Lafón, una gran novilla. Su madre ha sido campeona de campeonas, una gran vaca. Se va a hacer una novilla si es que ya lo dice la cabeza como la tiene, chata, una novilla bien hecha, con cuerpo. Y tiene 16 meses. 16 meses. 16 meses. Perdona un poco, José Manuel, me dijiste que tenemos aquí la nueva generación. ¿Cómo te llamas? El nuevo fichaje que tenemos. Me llamo Alejandro. Alejandro. ¿De dónde eres Alejandro? De Penagos. ¿Y el tema de las vacas? ¿Te gusta, no te gusta? Sí, me gusta mucho. ¿Mucho? ¿Y a los jóvenes de tu edad qué dicen? Que no, los videojuegos y el fútbol. Pero no hay ninguno, ninguno que los tire. ¿Y sus padres tienen ganado? No. Igual es por eso, ¿no? Igual hay que vivirlo un poco de pequeño, ¿no? ¿Tú qué idea tienes de tu vida cuando tengas 10, 15, 20 años más? No se sabe, no se sabe. Pero vamos, ¿qué te gustaría? Ser veterinario. ¿Y al mismo tiempo tener alguna vaca? Sí. Pues nada, ojalá se cumplan esos deseos. Nos ayuda mucho, la verdad es que cuando le mandamos cualquier cosa es muy mandadero y nos ayuda mucho. De vez en cuando nos hace reñir, ¿eh? Pero vamos a ver, José Manuel, dice que le gusta mucho, no le mandes tampoco mucho para que no se aburra. No, no. Que lo lleve... No, hay que mandarle que este no se aburre. Lo justo. Bueno, bueno, ya se escaquea a él, no tengas miedo. ¿Entiendes algo de esta raza? Sí. Sí, sabes, sí. Háblame un poco de esta novilla que tenemos en el medio. ¿Te deja que la acaricies? Sí. Pues acaríciala un poco. Se suele dejar a veces. Y dime qué ves tú en esa novilla. Vamos a escuchar a este joven ganadero o una que se te deje acercar y me hablas de ella. La de arriba. Pues esta es muy buena, muy noble. Le gusta que la acaricien, que la rasquen. No le gusta tampoco que la agobien mucho, que la persigan mucho por el prado porque se agobia. Echa a correr muy fácilmente si la agobias mucho y es muy buena. Tenemos un montón de razas por Cantabria, un montón. Sí. ¿Qué raza es la preferida tuya? Esta. Esta. La conozco desde hace poco pero me gusta mucho. Y si no fuera esta, ¿de las razas que tenemos en Cantabria te gusta alguna? Tenemos tres razas por ahí, la tudanca, la pasiga y la monchina. ¿Te gusta alguna de esas tres? No mucho. No mucho. Pues nada, a ver si dentro de unos años te vemos con una manada superior a la de José Manuel. ¿Eh? Vale. A ver si eres un ganadero más potente que él todavía. Vale. Pero vete con él mucho que sabe mucho y te puede enseñar. Vale. Pues nada, vamos a continuar con el reportaje con José Manuel. Mira, esta vaca ya está moviendo. Sí. Esta vaca todos los años ha tenido su cría. Otra cosa vital e importantísima. Todos los años la vaca ha tenido su cría. Y ha tenido su cría ocho meses. Vuelvo a repetir, ocho meses. Ya sé que soy muy repetitivo. ¿Eh? No sé cómo y ha estado diez meses y al mes casi parió la vaca dentro del año. Se ha tenido amamentando hace diez meses. No nos dimos cuenta, no sé qué, se quedó tal, no sé qué. Oye, pero bueno, y ahí la tienes la vaca. Ahí mira cómo está, cómo recupera, cómo... Ya he creado la jata, son súper lecheras, súper lecheras. Leche, siempre, no tienen problemas de ubre, son muy sanas. Esta que tenemos aquí, hemos hablado antes de ella, yo creo. Sí, esta ternerita, ¿sabes? Llevo muy mal el destete, sufrió, ¿sabes? Y fue también a los ocho meses. Fue a los ocho meses y la ternera, a ver, no tiene la misma genética que esas otras novillas y la genética se nota, pero es una novilla que se va a hacer buenísima, muy fina, muy buena de la pierna, es una novilla que va a ser muy buena novilla, ¿sabes? Y lo único que, esta novilla, no sabemos por qué, porque la hemos atendido igual que a las demás, ha sido igual, estaba desparasitada, muy importante desparasitar, por lo menos dos veces al año, para las moscas, ya ves que no tiene una mosca, pues las echamos para las moscas, para tal, ha estado bien, ya ha estado comiendo forraje en invierno, pero la novilla algo, sabes que no terminó de tal, y ahora ya, ya se la ve que el ciclo la ha largado, no es como esas que están como búfalos, porque esas van a hacer dos años en el mes de marzo del año que viene, y mira cómo están, es decir, tienen unos cuerpos de una, son fenómenos, y todos son aquí, te iba a preguntar, porque no tienes aquí toro, pero lógico, si les falta todavía ocho o nueve meses, no, tenemos un problema con las novillas, estas novillas, a los nueve o diez meses salen a toro, entonces las desgracias, entonces no medran, o crecen, o no pare, que también puede haber ese problema, y por eso no tienes aquí un toro, no, no, y por eso bajamos las vacas, porque las vacas a los veintiún días o al mes están todas toreadas, y luego en las cuestas y en todo es un ganado muy tranquilo, es decir, andan muy despacio, muy bien, no tienen problemas en las cuestas, no es un animal que echa a correr como una loca o algo de eso, son vacas muy, 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 muy tranquilas. Hombre, y que viendo lo que se está viendo en Cantabria, que se está convirtiendo todo en un monte, porque no hay juventud, que si estas fincas no tenemos ganado, que se adapta a ellos. Pero para que haya juventud también, te voy a decir una cosa, Tomás, los jóvenes se marchan porque no ganan dinero, vamos a ser así de claros, si la gente está apretada, si la gente no gana, si la gente tal, si la gente gana dinero, si la gente está bien, la gente se queda, lo que no, lo que no puede seguir es pasando lo que ha estado pasando ahora, que se marche a todo el mundo, se marche a todo el mundo, a otro trabajo, muchos dicen que por vacaciones, que si no sé qué, que son muchas horas, no, no, el principal motivo es que no es rentable, y estas vacas, que es a lo que yo me mato, que no quiero decir que son las mejores del mundo, porque nadie ha inventado nada, ayudan, la rentabilidad, mi comentario iba por ahí, José Manuel, es que si no tenemos ganado que se adapte a las cuestas, en la Vega de Paz, en esto donde estamos ahora mismo, estas cuestas, ya no se sigan a Dalle, la maquinaria no entra, y estas cuestas, serían un monte, por lo tanto, ganado que se adapte a estas cuestas, es muy importante, y luego tiene que ser rentable el ganado, y las fincas hay que atenderlas, y hay que echarlas guano, y hay que abonarlas, porque si no, las fincas, tienen un problema, que no dan nada, y si el ganado no da nada, si no dan nada, el ganado no come, y si no come, ni quedan preñadas, ni crían los terneros, y tenemos que tener vacas, que nos críen los terneros muy grandes, y yo, les digo a todo el mundo, no vendan ustedes los terneros de pequeños, cébenlos, cébenlos, se está yendo de Cantabria, miles y miles de millones, con los terneros que van hacia otras zonas, que lo está ganando otra zona, porque nadie compra terneros para perder dinero, porque la gente alguna dice, a mí ya no le salen las cuentas, ellos sabrán como le salen las cuentas, pero que perder dinero, no puedes perder dinero una vez, dos no, porque te arruinas, entonces, es una vaca que hace todo el trabajo, desde el principio al final, y vuelvo a repetir, cruza con todo, con charoles, con cular asturiano, con blonda, con limosín, con lo que le echen, José Manuel, que esto, la braguía, la tenemos a unos cuantos kilómetros, de tu punto de residencia, que es en Pábanes, de vez en cuando, tendrás a alguien aquí, que te las mire, mira, José viene, ven, ve para acá, no te dé vergüenza, José, vamos a ver, José Manuel Calleja, José Manuel, buenos días José Manuel, José Manuel, le echas una mano, sí, ¿te gusta el ganado, esta es tu profesión, ganadero? yo trabajo en la construcción, con un camión, pero te gusta, esto lo tengo porque me gusta, o sea, lo tengo, le echo una mano porque me gusta, que si un día falla lo del camión, no tendrías ningún problema, no se te caerían, como se suele decir, los anillos, por ponerte con ganado, yo ya no tengo edad, para andar invirtiendo mucho, y por eso no tengo ganado, él tiene unas vacas a leer también, tengo tres o cuatro, sabes que también le gustan, pero, es rentable, él te lo puede decir, no yo, a mí sí, para mí sí es rentable, cuando tiene otro trabajo, y ha decidido poner tres o cuatro, de esta raza, es que, esta raza funciona, si no las hubiese puesto, de otra raza, es de otra raza, y alguna más se va a poner, alguna más tengo intención de poner, que te conoces esta zona, donde estamos bien, si, estas fincas son de mi suegra, y lo que estábamos diciendo, que si no tenemos ganado, que se adapte, como pueden ser las ovejas también, pues esto se vuelve monte, lo que pasa que las ovejas, es más delicado, porque hay que andar más pendiente, de ellas, los perros, los perros, aquí un machacado, y los lobos, que están allá arriba, pero aquí por ejemplo, estas vacas, venimos una vez a la semana, a verlas, ahora, de vez en cuando, le has hecho una mirada, a mi suegra, pero una mirada, porque no puede ni andar, la mujer, el agua es, el agua es lo más vital, pero aquí venimos, una vez a la semana, y mira como son, que es que, las coges, lo que son, lo que son es, muy dóciles, para vacas, que están aquí, solas, todo el día, y pesan kilos, y pesan kilos, la gente no se equivoque, con los culos, que pesan kilos, porque es una vaca larga, larga, grande, tiene fondo, tiene mucho pecho, las vacas funcionan, yo les animo a la gente, que pruebe la carne de Saler, vuelvo a repetirlo, hombre, si ya tienes algún carnicero, de esta zona pasiega, que te lo está promocionando, yo creo que hay que darle un 10, a ese carnicero, sí, sí, hay que darle un 10, pues me gustaría, un día, un día José Manuel, que te parece, hacer un reportaje, con tus vacas, con el cepadero que tenías, y hacer medio reportaje, con el cepadero, y el otro medio, con un chuletero, para que el carnicero no salga, me gustaría que vieras, los dos chuleteros, que hay en este momento, que son realmente, bueno, pesa cada chuletero, 60 kilos, con eso está dicho todo, pero bueno, yo digo que sobre el mostrado, sobre la marcha, el carnicero, cortase una, nos hablase de la incitación, de la carne, no hay ningún problema, yo lo hablo con él, y deseando, porque claro, pues hay que prepararlo, lo hacemos, lo hacemos, en un principio, en una semana, y va a empezar ya, la vaca que ha matado, el otro medio, del cebadero allí, y ha matado un ternero también, salen muy buenos, nos quedan pocos minutos, José Manuel, danos alguna otra, explicación, de algún otro tipo de, pues aquí tenemos, estas dos novillas, que ya hemos hablado, de esta novilla antes, esa es, por el negro, significa bosque negro, aquella que véis allá abajo, es, aquí hay cambios calvet, es otra línea, y estas novillas, aquí hay por el negro, espera, espera, que estoy con la de abajo, calvet, has dicho, origen calvet, ¿qué quieren decir, esas palabras? a ver, son, a ver, hay, hay, el chevalier, caballero, tal, son ramas, que tienen en Francia, de ellas, es decir, genéticamente, son ganaderos, muy importantes, formaron una raza, y hay ganaderos, que tiran de esa línea, de otra línea, de otra línea, que aquí los ganaderos, generalmente, tienen vacas, pero muchos no saben, de qué línea vienen, y eso es muy importante, porque depende, de lo que quieras trabajar, o de lo que quieras conseguir, te hace falta, tener una línea en otro, por ejemplo, en ganado de leche hoy, es impresionante, lo que han mejorado, los de limosín, conocen sus líneas, perfectamente, pero luego, lo otro ya, se difumina más, oye, José Manuel, estoy cogiendo, a esta que tenemos, debajo en el centro, la moña rubia, que tiene abajo, la que está en el medio, con la campanilla, sí, 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 no la tienen las otras, no, la otra la tiene blanca, cuanto más moña blanca tienen, más lecheras son, ah, vale, vale, bueno, es un detalle, como la seca tiene medio ubre, lo que no tienen, es que por debajo, pueden tener medio ubre blanco, hasta la mitad de la barriga, y en cambio, la otra, la otra, la otra, la otra mitad, no pueden tener pintas, en una palabra, ¿sabes? no pueden tener pintas, y yo animo a la juventud, que es lo que quería decir, a que sea ganadero, porque no es, no es, no es ninguna desgracia, ni nada de nada, al contrario, tienes una calidad de vida, si lo haces bien, extraordinaria, y salir, te da mucho tiempo libre, te da mucho tiempo libre, no es una, es una vaca, que no te agobia, José Manuel, yo te voy a pedir, que si hago más reportajes contigo, que hagas hincapié, en lo que acabas de decir, a animar a los jóvenes, es que son el futuro, yo tengo ya, voy para 62 años, y tengo la misma ilusión, que un chaval de 25, es decir, pero que hace falta, que los chavales, se arrimen a esto, pero claro, también hay que conseguir, darles a los chavales, que tengan algo, que encuentren algo, no solo trabajo, y no encuentren nada positivo, tienen que encontrar cosas, pero a la juventud, le animo que sean ganaderos, y salir te ayuda a ser ganadero, te ayuda a ser ganadero, yo creo que está mejor un chiquillo, donde está ahora, que no en un barrio tirando balas, yo lo veo así, lo veo que está mucho mejor la gente, es un ambiente muy sano, es un ambiente positivo, y que hacen falta ganaderos, que hacen falta ganaderos, hacen falta, para el medio ambiente, para la carne, para la leche, para todo, es decir, hacen falta, son necesarios. José Manuel, pues esto tocó a su fin, vale, darte las gracias, porque como dije en la entrada, eres un libro abierto, y quedamos para muy pronto. Vale, de acuerdo. Bueno, pues nada, hasta aquí este reportaje, con la vaca de raza Saller, en la braguía, y decir, que yo he encantado, cuando me encuentro ganaderos, como el caso de José Manuel, que también me explica, cualquier, pormenor de esta vaca, al final, cuando hables de ella, pues tienes una idea, de lo que es la vaca, la carne, la alimentación, la zona de donde procede, en fin, una serie de cosas, que te hace coger, un poco de experiencia, en este mundillo, de la ganadería. Que nada, que esto ha sido todo, sin más, hasta el viernes, de la semana próxima. El alba, mi amigo, del amanecer, temprano el ganado, tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano, tengo que sentir, porque hombre de campo, me hicieron a mí.